El colectivo Fantasma Era un cementerio repleto de lápidas. Allí, el encargado localizaba las tumbas desacomodadas y las acomodaba una tras otra. Una vez, vio una lápida que le llamó la atención y que decía Tomás Bondi. Nacido en 1939 y fallecido en 2003. Esa lápida correspondía al mejor de los choferes de colectivos. Al acomodar su tumba, sintió que algo le atravesaba el cuerpo. ¿Qué será? Pensó. Era el espíritu que había decidido salir a dar un paseo. Cuando pasó por la puerta del cementerio y se encontró con su antiguo colectivo, lo recorrió, limpió sus luces como solía ser, y en ese instante se abrieron las puertas. Subió y se sentó en el asiento, tomó el volante, limpió el espejito retrovisor y tocó la bocina. Todo le recordaba su pasado. Comenzó a abrir y cerrar la puerta y decidió arrancar. Encendió el motor y salió a pasear. Pasó por todas las paradas que antiguamente recorría. En cada parada había muchas personas esperando. Paró en una de ellas. Pero la gente, al ver que no había ningún chofer manejando, se asustaba. Comentaba lo extraño de la situación y salía corriendo. Él se daba cuenta de que era lógico que salieran corriendo despavoridos cuando veían venir un colectivo sin chofer. El colectivo se detuvo, pero la gente, nuevamente, al ver que no había ningún chofer manejando, se asustaba y salía corriendo. Eso mismo ocurrió durante muchas paradas. Las personas cuchicheaban y no se animaban a subir cuando veían al colectivo sin chofer. Hasta que una persona decidió pararlo. El colectivo se detuvo, el pasajero subió, pensando que el viaje sería gratis.